¡Qué es eso! ¡No te quiero dar la lluvia! ¡No te quiero dar la lluvia! ¡No te quiero dar la lluvia! ¡Hoy voy a botar! ¡No te quiero dar la lluvia! ¡No te quiero dar la lluvia! Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la semilla ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena?